Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. La Escuela de Zamba Barrio Rampla impulsa un curso taller de percusión en su cuadra de ensayos, entre otras actividades. El presidente de la institución explicó. Estamos haciendo talleres de percusión, que justo en vacaciones ahora se hizo días de semana también. Se está haciendo todos los sábados, empezamos hace 10 días. Y durante la semana ayer hubo una concurrencia de unos cuantos jóvenes y no jóvenes. Y ahora, bueno, lo tenemos de vuelta el día sábado. Y después, el próximo fin de semana, empezamos ya los sábados a las 15 horas con clase de danza, de zumba, con la instructora Carolina Lemos. Y también clase de zamba. Y sigue los talleres de percusión para quien quiera aprender percusión, hacer los primeros, sus primeras, como quien dice, primeras armas en la percusión. ¿Han hecho algún acuerdo con alguna institución o se han acercado justamente para pedir apoyo para clases y poder utilizar las instalaciones? Todavía, digo no, hicimos un trabajo con los que están recluidos de libertad, que trabajaron con nosotros en carnaval. Y ahora lo estamos reiterando el pedido para que los autoricen a empezar a darnos una mano para ayudar a instalar, a arreglar las instalaciones para poder terminar la cancha de fútbol que queremos instalar adentro de la cuadra. Y el salón multiuso, que ahí también quedan unos consultorios médicos y consultorios para pequeños animales y esas cosas, que bueno, nos va a llevar un tiempo, pero que estamos, que estamos, tenemos el proyecto y lo estamos trabajando para llegar a eso. ¿Cómo marcha el bingo que promocionan para fin de año? El bingo marcha bien, la gente está comprando en cuotas, es para el 22 de diciembre, la gente está comprando en cuotas y parte de lo recaudado de eso va a ser para empezar con esos trabajos para la comunidad, tener tipo la policlínica y diferentes cosas adentro de la sede de la cuadra de ensayo para que se lo utilice durante el año también, no solo en carnaval. ¿Ya están ocupándose del próximo carnaval? Sí, algo, estamos armando sobre, viendo qué tema tocar, qué temática y bueno, y estamos trabajando en bastidores, eso todavía es temprano para, no es temprano, pero todavía hay tiempo para estudiar un poquito. Gracias.